Hola, buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches, Douglas. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, Marianela. Ya me saludo por ahí. Bienvenidos todos. Hola, buenas noches. Vamos a esperar un rato a los compañeros para que podamos iniciar y las disculpas del caso que hoy les mandé un poquito tarde el archivo, pero como dicen, más vale tarde que nunca. Así que y le va. Buenas noches, Pichel. Buenas noches, Ángela. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, porque aquí estamos. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues sí. Con mucho calor. Ay, hoy sí está tremendo usted. Tremendo. Ay, sí que estamos. Nos vamos a derretir. Solo parpadea uno y ya está sudando. Cabal. Cabal. Algo así estamos. Sí, cabal. Sí. Bueno, pues démosle aquí un par de minutos a los compañeros que se vayan incorporando, cabal. A mí me costó ingresar, no sé por qué, ya sentía que no llegaba. Sí, verdad. A ver qué pasó. Ajá. Pero como ahora hubo problemas con el WhatsApp, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, sí. Y yo, si, si no me dicen, no me doy cuenta, porque de plano que no me había dado cuenta. Yo como trabajo mucho con el teléfono y cosas así, nada, yo dije, se me acabaron los datos, se fue el internet, pero no, eso. Pero lo bueno es que ella está aquí también. Sí, gracias a Dios. Ok. Bien. Dos minutitos más. Voy a ir preparando la lista mientras viene. Ok. Mmm, ese dachte. Mmm, 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 mmm,... Gracias. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Jaime, bienvenido. Gracias. Gracias. O sea, este es mi color. Vea, porque así soy. Pero siento como que me falta luz. Es lo único. Vea. El ambiente. Vamos a ponerle aquí, ajustar. Y agarre un poquito más de... Creo que a veces las pantallas, ¿verdad? Sí. Porque como ahorita la pantalla que tengo enfrente está un poco oscura, Cuando yo cambie a la siguiente diapositiva, mire, ya me aclaró. Ah, sí, sí, ya se ve diferente. Pero es porque ahorita tengo el fondo blanco enfrente. Entonces, es lo que hace la diferencia. Pero bueno, ni modo, así es uno. Si no me les pierdo de nuevo, empecemos. Ya que estamos en esta diapositiva, empecemos. Sesión 12. Sí, llegamos a la docena. Nuestra agenda, siempre el saludo, la bienvenida, presentación del contenido, lista de asistencia y el desarrollo de la sesión y su respectivo cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Solver. Todo se resuelve en una sola palabra. Pero ¿qué es solver, verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión, todos seamos capaces de conocer los alcances que se tienen al trabajar con herramientas Solver en la solución de escenarios dentro de un libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Solver es un complemento de Microsoft Excel que se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado. O sea, que nosotros podemos venir y decirle que trabaje, por ejemplo, si es un crédito, decirle, mire, y si tengo el 5% de interés o si es el 3% o si lo hacemos a 24 meses o a 18. O sea, ahí nosotros le podemos ir diciendo qué condiciones necesita y también que él nos diga o nos dé una respuesta viable a las dudas que tengamos con relación a resultados dentro de nuestra base de datos. Cuando estemos viendo el ejemplo, lo vamos a comprender mejor. ¿Cuáles son los pasos para activar Solver? Tenemos que ir a la ficha Archivo, Opciones y luego en Complementos. Estando allí en el cuadro de diálogo, daremos clic en Complementos de Excel y luego clic en Ir para que nos aparezca el cuadro de los complementos. Y ahí es donde nosotros vamos a activar la casilla de Solver. Y cuando eso ya esté activado, damos a Aceptar. ¿Ok? Pero Solver tiene ciertas restricciones para poderse aplicar. Para aplicar las restricciones, debemos utilizar el cuadro de Solver y completar la información solicitada. ¿Cuál es esa información? Primero, debemos ubicarnos en la celda donde tenemos el resultado y luego abrimos el cuadro de diálogo donde nosotros vamos a ingresar manualmente las restricciones. Y tenemos estas relaciones para trabajar. Es decir, si es menor o igual que, igual que, mayor o igual que, si es un entero, si es un binario o si es un valor diferente. ¿Ok? Y esto es para hacer la relación que queremos establecer entre la celda de referencia y la restricción. Por ejemplo, cuando decimos restricción, yo le puedo decir, mire que no sea mayor de 5 o que sea igual a 10 o que el valor sea menor de 4, etc. Nosotros le ponemos esas restricciones. Y en el cuadro, cambiando las celdas o variables, escribimos un nombre o referencia para cada rango de celdas de variables de decisión. Las celdas deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. ¿Ok? Abramos el archivo, por favor. Y, como les digo, lo más práctico es cuando ya estemos haciendo el ejercicio. Ok, vamos a ver. Espérenme que no lo pongo a ver. Ahí está. Recuerde poner su nombre completo. Necesito que así como se registra, así ponga su nombre. Ok. Marianela Esperanza. Presente. Listo. Miguel Ángel Ortiz. Miguel todavía no. Ok. Douglas Noé. Veamos. Muy bien, Douglas. Ahorita le pongo presente. A Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Jaime Antonio. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Dilcia Noemi. Dilcia. Presente. Listo. Ahí sí, ya la escuché. Gracias. Marcos Alpe. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Delmi Elizabeth. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Ángela. De Jesús. Presente, Fischer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Lester Andrés. Veamos. Presente. Ok. Acá está en el chat. Brian Omar. Brian. Sandra. Janet. Ok. Ok. Ahorita le pongo. Presente. Listo. Gracias. Gracias. Judith. Judith Dionela. Judith todavía, ¿no? Heidi Milena. Tampoco. Y Lea Rebeca. Presente. Listo. Gracias. Ok. Y había alguien. Antonio. Estaba después de Lea. Alguien lo he mencionado. ¿A Omar Antonio Corcio? ¿Verdad? Es de la misma. Sí. De nuestro grupo. Quizá en algún momento. Lo voy a repir. Ahorita lo vamos a poner. Omar Antonio. ¿Verdad? Bueno. Voy a revisar posteriormente. Gracias, Lea. Bien. Ya tenemos el archivo. Perdón. Un feo mensaje. Bien. Ya lo tenemos. Sí, picha. Muy bien. Bien. Veamos acá nuestro ejercicio. Ejemplo 1. Primero vamos a activar la herramienta. Y para hacerlo, decía ficha archivo. Luego nos vamos a opciones. Ya. Lleguemos hasta acá. Archivo. Opciones. Sí, picha. Ya estamos ahí. Perfecto. Entonces. Ahora. Vamos a darle clic acá donde dice complementos. Doble. Clic. Ya llegamos ahí. Sí, picha. Sí, picha. Ok. Entonces acá dice complementos de Excel. Le vamos a dar clic en el botón ir. Estando ahí. Vamos a marcar. A donde dice complementos de Excel. Pues de nuevo. Archivo. Opciones. Acá dice complementos. Solo complementos. Ajá. Y ya después abajo dice administrar complementos de Excel. Y acá le damos clic en el botón ir. ¿Lo encontró? Sí, picha. Ok. Bien. Entonces. Su hermana. Cuando le damos ahí. Marcamos. Activamos la casilla de Solver. Y luego le damos a aceptar. En la ficha datos. Es donde va a encontrar ya. Activado. El complemento. Y luego del complemento. Está herramientas para análisis. Herramientas para análisis. No. Solo Solver le tiene que poner el chiquetito. Ok, ok. Ya lo vi. Ajá. Gracias. Y luego aceptar, ¿verdad? Aceptar. Luego se va a la ficha datos. Y ahí va a estar la herramienta. Pero ahorita todavía no. Bien. En el siguiente ejemplo tenemos un establecimiento de pizza. Y ofrece dos pizzas. Dos tipos de pizzas. O sea, las tradicionales y las de peperoni y vegetarianas. Si vemos, las de peperoni valen 30 y las vegetarianas valen 35. Además, la pizza especial suprema tiene un costo de 45 dólares. No sabemos cuál es el potencial de ingresos del establecimiento. Y tampoco el énfasis que debemos dar a cada tipo de pizza para maximizar las ventas. Si vemos, por eso es que nuestros valores están vacíos. O sea, acá en donde dice pizzas a vender, yo necesito saber cuántas voy a vender de peperoni. Aquí creo que me equivoqué. Aquí es precio vegetariana. Porfa. Por copiar y pegar, mire qué vergüenza. No equivoca. Y en la otra de abajo es suprema. Ahí sí. Haga esas correcciones, porfa. En la A5 es la vegetariana y en la A9 la suprema. En la suprema. Sí. Es la más buena. Acabar. Entonces, antes de realizar el análisis, debemos considerar las siguientes condiciones. Dada nuestra capacidad de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al día nosotros solo podemos producir 150 pizzas. ¿Ok? Sin importar el tipo de pizza que sea. Pero, luego vienen las otras condiciones. Que las de peperoni, las tradicionales, no nos podemos exceder en un 90 de pizzas realizadas. Para las vegetarianas, 25 es el límite. Y para la suprema es 60. Ok. Si vemos en la E1, tenemos la suma de las ventas totales. Y las ventas totales, yo lo tengo acá en subtotal para peperoni, subtotal para vegetariana y subtotal para suprema. Yo necesito saber cuántas pizzas voy a realizar de peperoni para obtener mi subtotal. Mientras yo no tenga ese valor, ahorita pues el resultado es cero. En todas las fórmulas que yo tengo acá creadas, el resultado es cero. Miren, el total de pizzas es la suma de B2, B6 y B10. Y el total de las pizzas tradicionales es B2 y B6. Ok. Estamos hasta ahí. Vamos. Me voy dando a entender qué es lo que queremos buscar. Ok. Observemos que en los datos están representadas todas las reglas del negocio y del establecimiento. Para cada tipo de pizza, hemos colocado el total de pizzas a vender. Lo que queremos hacer por ahora en cero, o sea, en cero o vacío, ¿verdad? Si usted quiere, le puede poner cero y no hay ningún problema o lo tenemos vacío. El subtotal de cada una, así como el total de ventas que está formado por la suma de subtotales. Y eso lo vamos a tener con las restricciones que ya les mencionaba. Y por último, el equivalente. Así que, nos vamos a ubicar para poder hacer uso de la herramienta Solver. Nos vamos a ubicar acá en la celda E1. Vamos a considerar que debo tener una fórmula o una función en la celda que yo quiero ver sus modificaciones. Es donde yo quiero establecer un objetivo. Ok. Y ese objetivo va a depender de los valores con los que esté trabajando en las demás fórmulas. Así que, veamos cómo funciona esto. Nos ubicamos en la E1 y en la ficha datos, nos vamos hasta el final y ahí va a encontrar la herramienta Solver. Le damos clic y le debe cargar este cuadro. Miren. Sí lo tiene, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poner todas las condiciones. Primero, establecer objetivo. El objetivo es la E1. Ok. Establecer objetivo E1. Ya. O sea que usted tiene vacío acá y le da clic a la E1. Y si no lo tiene vacío y es otra, pues la borra y le da clic a la E1. Ok. Aquí yo tengo para un valor máximo, valor mínimo o un valor exacto. Yo le puedo dar y definir ese, pero por el momento lo vamos a dejar en máximo. ¿Cuáles son las celdas que van a cambiar? La B2, B6 y B10. Entonces, para hacer ese marcaje, voy a hacer zoom. Eso se lo pone más mal. No. No. No, porque esto, recuerde que cuando nosotros marcamos la celda acá, en este caso Excel, la convierte en un valor absoluto. Entonces, usted tiene que ir y darle clic. Para marcarlas todas, primero le da a la B2. Bueno, primero se ubica acá, ¿verdad? Le da clic a la B2. Mantiene presionada la tecla Control y le va a dar clic a la B6. Sigue manteniendo presionado Control y le da clic a la B10 para que le aparezcan así como están en pantalla. Pero tengo que hacerlo en el cuadro, ¿verdad? Sí. Tiene que darle clic ahí donde dice Cambiando las celdas de variables. Y cuando ya le dé acá el clic, que está así solo, va a venir y va a marcar. A ver, voy a tener que hacer acá. Entonces, estando ubicado en esta casilla, le da clic a la B2 y aparece acá. Mantiene presionada la tecla Control y le da clic a la B6. Sigue presionado y le da clic a la B10. ¿Sí? Sí, pichado. Muy bien. Hasta aquí ya estamos. Bien. Ahora dice Sujeto a las restricciones. Hay que agregar las restricciones. Entonces, damos clic acá en Agregar. Uh, y que se me hizo el cuadro. Espérame. Lo perdí. Ahí está. Le aparece este cuadrito. ¿Cuándo le voy a aceptar al cuadro grande? No, no le da Aceptar. Le da Agregar. Ah. Ahí hay un botoncito que dice Agregar. Pero en cambiando las celdas de variables me quedó B. Espérame. B, 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 B. Aquí arriba B2, B6, B10. Ajá. Ahí ya está. B2, B6 y B10, ¿verdad? Ajá. Lo separo con una coma. No. No. Cuando usted lo va seleccionando uno a uno, Excel le pone esa separación. Ajá. Ya vi. Ajá. Ahí uno no le hace, no. Ajá. Vaya, ahora. Entonces, ahora que ya tenemos esta primera parte, le vamos a dar clic acá donde dice Agregar. Miren. Ok. Donde dice Sujeto a las restricciones. Y le damos clic acá en Agregar. Y tiene que cargarle este cuadro. Sí, ya lo tengo dicho. Muy bien. Entonces, yo tengo acá. Mi primer valor a cambiar será, por ejemplo, que la B10, esta, debe ser menor o igual que la E7, que es donde tengo el valor máximo de las supremas. Ok. Acá, referencia de celda B10, menor o igual que la E7. Sí, ya está esa parte. Hágalo, hágalo, porque ya lo tengas. Muy bien. Me indica y agregamos la siguiente. ¿Ya está esto? Sí, ya está dicho. Muy bien, Jaime. ¿Ángela? No, 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 te voy a apagar el micrófono. Sería la B... B10. 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 Menor o igual que la E7. ¿Que la E7? Ajá. Vamos a Agregar, para agregar uno nuevo. Cuando le dé agregar, tiene que aparecerle vacío. Sí, ya aparece vacío. Bueno, pongamos la siguiente. La B6. Acá la referencia de celda B6. B6 debe ser menor o igual que la E6, que son las otras vegetarianas, ¿verdad? En la restricción. Menor o igual. Menor o igual que la E6. Primero marca la E6. No, pero era primero en la referencia de celda de la B6, ¿verdad? B6, aquí es B6. Ajá. Espérame, que está un poco lenta mi máquina. Ahí está. B6. Menor o igual que la E6, ¿verdad? Sí. Ajá. Es que también a mí me daba en las dos lo mismo. Ajá. Bien, ahí le damos nuevamente agregar. Ya está. Ajá. Luego el siguiente de la E10. El total de pizzas debe ser menor o igual a E4. E4, ¿verdad? Era de 10. E10. Igual que el E4, ¿verdad? Ajá. Agrega. Agregar. Y luego la E11 también debe ser menor o igual a la E5. ¿La E5? Ajá. 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 Agregar. Damos agregar y le damos, perdón. Cancelar para poder pasar a este cuadro. Después de agregar, cancelar. Es que si no le... Ah, sí, sí, ya. Si no le damos agregar, solo damos aceptar en el último campo agregado y listo. De acuerdo, Heidi, bienvenida. Bienvenida. Ok. Ya tenemos esa información ahí. Entonces, recordando, nuestro objetivo se encuentra en la celda E1. Ok. Y una vez tenemos listo, vamos a dejar esta parte activa, así donde dice convertir variables. Así queda, así queda, y también acá, así queda el método de resolución. Entonces, le damos clic en resolver y observe los resultados. Cuando usted le dio clic en resolver y le di clic, espéreme que se me ha perdido el mensaje, queda aquí lo tengo. El contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula, dice. Ah, si no se ubicó en la celda E1, ahí puede estar el problema. Pero, este, espéreme, compártame su pantalla porque quiero ver, pero espéreme, que creo que no está la opción habilitada. Ok, ahora dele. Muy bien, Douglas. Compártamela. Aquí está, Tiché. Ya se ve. Ahorita le digo. Sí, dele ok. Y vuelva a compartir la pantalla, quiero ver qué fue lo que pasó. Lo que estáis. Donde dice establecer objetivo debe ser la E1. Borre eso y marque la E1. Es lo que yo les comentaba. Que resolver necesita la celda con una fórmula o una función para poderle dar el resultado. Ok. ¿Eso era todo? No. Donde hice el cambio de las celdas, dele clic. Borre eso. Dele clic a la B2. Mantenga presionada la tecla control y dele clic a la B6. Y mantenga presionado control y dele clic a la B10. Ahora sí, dele resolver. Uy, ya no vi. Es que dice que dejé de compartir. Es que lo que pasa es que cuando le da compartir pantalla y usted selecciona solo el cuadrito de la resolver, ahí está. Hoy sí, ya lo veo completo. Y hoy sí, ya está el resultado. ¿Sí? Ok, ajá. Ajá. Ahí está. Eso sería. Ahorita estamos con ese cuadro, no se preocupen. Ok, vamos a ver. Listo. Entonces, vea que cuando usted le da resolver, le carga, carga, óigame, le carga esta ventanita. Donde dice que encontró una condición, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Si vemos acá, las fichas de peperoni serán 65 y las vegetarianas 25. Y de la suprema se hacen las 60 que tenemos como valor máximo. Si nosotros podemos darle clic acá en guardar escenario para en un posterior ocuparlo. Damos clic ahí, guardar escenario. Ok. Tiene que, espérenme, le carga este, ¿sí? Para que le ponga un nombre al escenario. Entonces, póngale mi primer escenario. Así, claro, sí, claro, usted le puede poner un nombre más profesional cuando lo esté trabajando con sus datos y con la información que usted tiene. Por ejemplo, si fuera un escenario que lo está trabajando por cada cierto tiempo, puede guardar uno a 18 meses, el otro a 24 y así como lo solicite. Pero ahorita le vamos a poner mi primer escenario. Ok. Damos aceptar. Entonces, tenemos esta parte. Si le damos aceptar, listo, ya nos queda el resultado. Ok. Recuerde que para realizar solver, usted necesita una celda con fórmula o función según sea el caso. Ok. Bien. Ahora. Estamos ahí. Sí, claro. Hola. Cuando le doy guardar, me tira el cuadro ahí donde quizás le debo poner, ya se me trajo, aceptar. ¿Qué le dice? Es que me manda al cuadro de resolver, encontró una solución, se cumplen todas las extensiones y condiciones óptimas. Dice, conservar solución de resolver, restaurar valores originales. Luego hay una, volver al cuadro de diálogo de parámetros, dice resolver, luego dice aceptar, cancelar y guardar escenario. O me regresa al que estaba anterior, ¿verdad? ¿Pero a todos los demás si se los cerro o les aparece ese? Lo que pasa es que ella creo que no le ha dado en aceptar, por eso le sigue saliendo el cuadro, después de haber puesto mi primer escenario. Ajá. ¿Le doy aceptar? Le doy aceptar. Sí. ¿Pero no marco alguna cosa ahí donde dice conservar solución o restaurar original? No. No, ahorita no. Ah, pues sí. Ya, gracias. Ok. Listo. Ahora, tengo acá y ya tenemos nuestra resolución. Los escenarios, solo para que tenga ahí más o menos la noción de dónde están. Quiero ver qué se me hicieron. En datos, análisis de hipótesis. Aquí en administrador de escenarios, aquí es donde le aparece, miren. Ficha datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, y ahí le aparece. Este es el que acabamos de crear aquí en Solver. ¿Por qué puedo guardar escenario? Porque le decía, si yo cambio las restricciones y le digo, no, mire, de las supremas no quiero más de 50. Entonces, si yo cambio igual, o le digo que deben ser exactamente 60. Entonces, yo tengo que ir y decirle que el valor sea igual a la condición que yo le estoy dando. Ok. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Ok. ¿Estamos listos? Bien, vámonos al ejemplo dos. Teacher, una pregunta nada más con respecto a esa. En dado caso, no quisiera haber resuelto eso. O sea, sí tengo guardado ya el primer escenario, pero si lo quisiera ver en su estado normal, ¿hay alguna forma de verlo o hay que deshacer el Solver? ¿Usted dice que no tenga los valores aquí? Correcto. Pero que sí tenga guardado el primer escenario. Tendría que guardar el escenario. Ah. El escenario vacío. Sin el Solver. Sin el Solver. Digamos, usted tiene acá ya resuelto, viene y le da en administrador de escenarios. Entonces, usted, en el caso no tendría nada acá. Entonces, usted puede agregar el escenario. ¿Ya? Estos escenarios son exclusivos para hoja de cálculo, para cada hoja. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo 2, yo ahorita no tengo ningún escenario. Puedo venir y agregar mi escenario. Tal cual, así como está, sin resolverlo. Tal cual, como está. Entonces, usted le puede poner aquí el nombre del escenario. Escenario principal. Ah, ok. O escenario 1, o como usted lo quiera nombrar. Y luego, aquí se van creando. Ok. Ok, gracias. Vaya, vaya. Uy, qué lenta se ha puesto mi máquina. Ok. Voy a cerrar acá. Y veamos el siguiente. Yo tengo acá, dice, se tiene un presupuesto de 120 dólares para comprar artículos de oficina. Se debe usar la totalidad del presupuesto siempre y cuando se cumplan las restricciones mencionadas. ¿Cuáles son las restricciones mencionadas? Mire, dele clic ahí en el signo más. Y estas son nuestras restricciones. Ok. Ábralo. Ábralo. Véalo. Se le dé clic en el signo más. Sí. Sí. Sí, ya encontró las restricciones. Ah, sí. Dice ahí que las restricciones son que los portaminas deben ser igual a 6. O sea, que no puedo pedir menos, no puedo pedir más. El contómetro debe ser menor de 5. O sea, que puedo pedir 1, 2, 3, 4. La tinta de impresora debe ser igual a 5. Es decir, no puedo pedir más de 5 ni menos de 5. Y los valores deben ser enteros. O sea, los valores para todas las cantidades deben ser enteros porque yo no puedo decirle que quiero 1.5 contómetro. Necesito 1 o 2 o 3, pero no le puedo decir con decimal iguales para todo. Y los valores deben ser mayores de 0 o iguales a 1. Que quiere decir que acá yo no puedo tener 0. Ok. Sí puedo tener 1, 2, 50 para lo que me ajuste. Ok. Bien. Estamos ahorita claros con el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que necesito obtener es cuántos productos de cada uno debo pedir. ¿Ok? Bien. Sí, sí, están bien indicadas las restricciones y qué es el objetivo. Qué es lo que queremos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a basarnos acá en la de 20. Este total, ¿cuánto nos tiene que dar? 120. Exacto. 120. Por eso es que a partir de aquí se hace todo. Entonces, nos ubicamos ahí en la de 20 y luego vamos a solver. Ok. U ya estaba solventado. Vamos a hacer algo. Y le vamos a dar eliminar a cada uno de estos porque si no, no lo vamos a comprender. No se preocupe que hay tiempo. Que no me acuerdo cómo es la opción para borrarlo todo. Así que mejor le damos eliminar a todo. Pero dele eliminar porque si no, nos vamos a perder. Y no vamos a terminar de caer el que es lo que estamos realizando. Ok. 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 Que a mí se me olvidó, la verdad. No lo revisé. Bueno. Borrelos todo, ¿verdad? Y vamos a quedarnos con el solver así, vacío. Con la opción restablecer todo, ¿se borra? Ah, ¿dónde está? Ah, no lo había visto. Gracias. Restablecer todo para dejarlo vacío. Gracias, Rebeca. Rebeca, ¿verdad? De borrarlo. Sí. Gracias. Ok, gracias. Bien. Entonces, ahora sí ya estamos listos, ¿verdad? Ya tenemos nuestras casillas solas y podemos empezar. Vamos a establecer primero nuestro objetivo. ¿Quién es nuestro objetivo? La celda de 20. ¿Sí? Pero ahora le vamos a decir donde dice para, valor de, le vamos a poner 120, que es el presupuesto con el que nosotros contamos. Voy a hacer un poquito de zoom para mientras. Miren. El objetivo es la celda de 20. El valor para es de 120, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es nuestro presupuesto límite. Ahora, ¿dónde serán los cambios? ¿Serán en los precios o en las cantidades? En las cantidades. En las cantidades. Entonces, venimos y marcamos de la C12 a la C19. Y ahora vamos a agregar nuestras restricciones. Ya tenemos estos tres campos llenos. Sí, Pichel, ¿deja? Sí. Muy bien, Pedro. Sí, ya están. Bien, Jaime. Ok. Empecemos entonces. Agregar. ¿Qué vamos a poner acá? Nuestra primera referencia, aquí lo podemos basar en una sola celda o en un rango de celdas. Primero, hagamos el del portamina. Dice que debe ser igual a 6. Entonces, mi referencia de celda. ¿Cuál es la restricción que sea igual a 6? Mire, esta es la primera. Sí, se ve. Dice que podemos, donde dice referencia de celda, la C13, la igualamos. Podemos seleccionar la B5 o necesariamente tenemos que poner el 6. Ah, no, puede, cierto. Puede marcar la B5 y ahí estamos. Cualquiera de las dos opciones está bien, pero mejor así con la celda marcada. Con la referencia. Gracias, Jaime. Entonces, la referencia de celda C13 igual a la restricción, la B5. Vamos a agregar. La siguiente dice que el contómetro debe ser menor de 5. ¿Dónde está el contómetro? Acá, en la C14. Y menor o igual. Si queremos, así se lo vamos a poner, porque no nos permite poner el menor solito. Tiene que ser menor o igual. Si nosotros quisiéramos que sea un número en específico, entonces le debemos poner... C4, C14 referencia de celda, menor o igual que B6. C4, 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 C4. ¿Sí? ¿Ya está esta segunda restricción? Sí, ya está agregada. Sí, sí, sí. Ok, entonces, perfecto. Vamos a agregar. La siguiente es que la tinta de impresora, que está en la C19, sea igual a 5, la B7. Ok, C19 igual a B7. ¿Ya lo tiene? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a agregar. La siguiente restricción dice que todos deben ser valores enteros. Entonces, la referencia de celda es de la C12 a la C19. Y acá le vamos a poner INT entero. Mire, así. Así. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Damos agregar. Y la última condición dice que todos deben ser mayores o iguales a 1. Entonces, nuevamente marcamos todas las celdas de la C12 a la C19. Y acá le ponemos mayor o igual. Podemos marcar la B9 y luego le ponemos el 1 que hace falta. O ponemos ahorita el número 1. Ok. Si esta es la última restricción que vamos a poner, damos clic en Aceptar para que nos lleve a este cuadro. Sí. Revise. ¿Ese orden no es el que elegimos, pero así lo determina Excel? Sí. Sí. Observa. Los ha puesto en orden de menor a mayor con relación al número de fila. Porque va primero la C12, C13, C14, C19. Aunque no lo habíamos hecho. Sí. Ah, sí, sí. Sí, eso está viendo que va en correlativo. Ajá. Bien. Entonces. Damos clic en Resolver. Y ahí están los resultados. De pronto, si usted dice, no, mire, pero, por ejemplo, este, necesito que sean dos cartapacios. Esa condición no la habíamos puesto, ¿verdad? Entonces, podemos grabar nuestro primer escenario y después hacer cambios. Mire, vamos a guardar escenario. El nombre le vamos a poner así, primera, primera opción. El nombre del escenario, primera opción. Vamos a aceptar. Bien. Entonces, si damos acá a aceptar. Regresemos a Solver. Y entonces, le decía yo que en cartapacios quiero dos. ¿Sí? Entonces, vea lo que vamos a hacer. Si solo quiero agregar una nueva restricción, ya teniendo todo lo demás, le doy a agregar. ¿Cuál es mi referencia de celda a cartapacio? Quiero que sea igual a dos. ¿Ok? Estamos haciendo una modificación en Solver. Estamos agregándole una nueva restricción. Que los cartapacios sean dos. Porque yo necesito dos, no solo uno. ¿Y por qué me decís? Mire, pero ¿y no sale más fácil irle poniendo, cambiando y todo? No, porque con esta herramienta Excel me hace los cálculos y me dice, puedes comprar menos de esto, más de lo otro. Y así nos ahorra a nosotros ese proceso. Si adquiremos un valor específico, entonces le ponemos cuáles son los valores específicos. Demos a aceptar. Ya aparece por acá nuestra restricción. Ya voy, Douglas. Espérame. ¿Cuál era la restricción? Esta, ¿verdad? Ay, perdón. Me lo... Me lo... Desarrolló. Quiero ver, le doy acá. Cambiar. Y esta es la nueva restricción que pusimos. Entonces, vea, porfa. Estas son las restricciones que usted debe tener. Compare. Y si hay alguna que no está como se debe, la corregimos. Para corregirlo, recuerde que le da clic y luego cambiar. Ya revisamos. Entonces, si usted le da resolver, observe que ahora en los cartapacios le pone dos. Mire, ¿cómo puedo hacer yo para comparar con el otro? ¿Cuáles son los resultados que me dio? Ah. Démosle guardar escenario. Y a este pongámosle segundo escenario. Ok. Aceptar. Y listo. Estamos en este cuadro. Sí, ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Solver también nos da un reporte que nosotros podemos ocupar. Vea. Si le damos acá informes de esquema y damos a aceptar. Voy, le doy resolver. Y luego acá. De hecho, me tendría que mostrar el resultado. Si no, lo vamos a ver con los escenarios. Ok. Ok. ¿A ustedes les mostró el reporte? No, pichar. Aguino no mostró nada. Ok. Entonces, estamos igual. Démosle clic acá en informes. Responder. Y luego aceptar. Y hoy sí nos va a dar. Mire. ¿Qué dice acá? El informe de respuesta. La celda objetiva es la de 20. Vea. El total de gastos. Las celdas variables son de la C12 a la C19. Y todas las demás. Ok. Este reporte de Solver es únicamente para la resolución que tenemos en pantalla. Ok. Por ejemplo. ¿Hoy sí les cargó? No, pichar. La misma. Podría repetir el proceso. Vale. Pero me voy a eliminar esta porque me lo va a volver a dar. Bien. Estando acá en Solver. Entonces, sí hay que darle resolver. Y en este cuadro que le aparece. Le ponemos informe de quema. Le damos clic acá en responder. Y luego le damos aceptar. Otra vez. El otra vez es porque acaba de temblar. No es porque me estén preguntando. Perdón. Entonces, le abre una nueva hoja de cálculo con esta información. Como ese esquema, recuerde que tenemos acá el 1 y el 2. Si usted le da clic en el 2, le muestra todo lo realizado. ¿Sí? Sí, tichar. Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, sí, sí lo hace. Y en la de ejemplo, en el ejemplo 2, crea como una imagen del cuadro del resultado de Solver. Acá. Igual puede hacerlo con el ejemplo 1. Si vamos acá a Solver. Resolver. Y acá. Mire. Tenemos diferentes informes. Esto es por el tipo de... Espera, espera. Quiero ver otra vez. Por el tipo de método de resolución que agarramos. Porque está el método no lineal, el simple y el evolucionario. El no lineal es la que viene predeterminada y se aplica a problemas no lineales cuyos puntos extienden por una línea curva. Ok. En el caso del método simple, este es para problemas de líneas rectas y el otro, el evolucionario, este se aplica a problemas cuyos elementos no encajan ni en una línea curva ni en una recta. O sea, los elementos son más aleatorios o discontinuos. Entonces, este primer ejemplo lo trabajamos con no lineal y el segundo lo trabajamos con una simplex. Entonces, acá, si le damos resolver, nos da los resultados, usted puede venir acá, selecciona el informe, le da aceptar, y acá le muestra nuevamente todo lo trabajado. Ok. Entonces, le decía yo en el ejemplo 2 que tenemos dos escenarios. Si me vengo acá a datos, análisis, administrador de escenarios, vemos que tenemos dos. Ahorita, si le doy en primera opción y le digo mostrar, me cambia los valores. Si marco la segunda y le doy mostrar, mire, me cambia. Estos son los escenarios que se crearon a partir de Solver. Entonces, usted puede seleccionar cuál quiere ver y al final decidir con cuál se quiere quedar. Quiere ver un resumen. Usted le da clic acá. Resumen. La celda resultado es la de 20. Y damos aceptar. Entonces, mire, aquí le muestra la primera opción y la segunda. Y ahí usted puede comparar y ver a dónde es que realizó los cambios la herramienta. Ok. ¿Lo pudimos hacer? Sí. Perfecto, Jaime. Gracias. Don Omar. Bienvenido. Bien, vamos terminando entonces. Si no hay más dudas, la sesión 12. ¿Qué le pareció la herramienta Solver y los escenarios? Yo, como les dije, aprenden ustedes, aprendo yo. A mí se me había olvidado la parte de restablecer Solver y gracias, Rebeca, que nos guió en ese sentido. Ok. ¿Alguien que quiera aportar? Muy interesante. La verdad, creo que no la había escuchado, la verdad, esta forma de poder trabajar, ¿verdad? Porque nos lleva como análisis y me lleva a recordar ese tipo de problemas en los que nos ponían allá cuando estudiábamos, ¿verdad? Poder determinar, entonces la vi muy interesante, quizás en el diario, ¿verdad? Vivir de nosotros no lo utilicemos tanto, pero creo que es muy útil y nos puede servir en algún momento. Así que para mí sí está bien nuevo, de verdad que no conocía de esta, así que muy interesante. Perfecto, Rebeca, gracias. Sí, está, poco a poco uno va descubriendo en qué momento utilizarlas y sí, son bien bonitas. Teacher, yo solo abonar ahí a lo que decía la compañera. Realmente esta herramienta ayuda un gran montón porque nos evita estarnos quebrando la cabeza, hacer cálculos de cosas. Solo le damos las herramientas a Excel y él nos hace el trabajo, por decirlo así. Solo le damos ciertas indicaciones y él nos resuelve las necesidades que tengamos. Así es, y vemos que podemos hacer diferentes escenarios y después escoger la mejor opción. Ángela, ¿y va a decir algo? No, muy interesante, nada más quizás este, practicar para que podamos recordar cada paso o proceso. Porque si, como para mí es algo nuevo, entonces debo de practicar para aprender. Sí, para la mayoría. Sí, así es. Solo me quedó una duda, Teacher. Dígame. En el caso de que, digamos, abramos un archivo cualquiera para iniciar a emplear esta función, se genera la opción de Solver, ¿verdad? Pero si ya queremos abrir otro archivo, ¿tenemos que volver a hacer el procedimiento para generar la opción de Solver o...? No, agregar Solver a la cinta de opciones solo es una vez. Ah, ok. Entonces ya queda ahí definido y nadie se lo... Bueno, a menos que alguien venga y entre en la máquina y se lo borre, ¿verdad? Pero de aquí le queda para que usted la use hasta que formatee su máquina, cambie de Excel o usted se lo quite. Pero esa, ahí queda. Ok, perfecto. Gracias, Teacher, por la información. Vaya, pues, listo. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Muy bien, Douglas, interesante. Gracias. Los espero el día de mañana. Esta herramienta es muy bonita. Así que igual el recordatorio de siempre vaya a los ejercicios extras que están en la plataforma. El fin de semana, siéntese una horita y practique para que pueda... Y como entenderlo... No entenderlo, sino que irlo practicando y así ya tenga un mejor dominio de él. Ok. Mañana vamos a continuar con esta herramienta y vamos a ver otros ejercicios. ¿Listo? Ok, Teacher. Muchas gracias. Bueno, pues, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos y nos vemos. Chao.